Hola, Marinita. Ay, hola, Shani. Estoy muerta, estuve muy enérgica. Estás en la previa del cumpleaños. Sí, estoy contenta, me encanta. Yo te digo que ya arranqué odiada. ¿Por qué? Porque tu amiga te regaló unos zapatos valentinos y digo, ay, Dios, todo lo que regale va a ser poco. Vino Betina, mi amiga de Miami, me trajo un par de plataformas valentinos. Ay, a mí me dio una envidia. Sí, total. Bueno, vos pensá que yo gano en pesos. No te justifiques. Pagalo en cuotas. Mañana voy a ir con mía. Ay, Dios mío. Amo, amo, amo con esa. Que lo elija mía, que tiene mejor gusto. Eso seguro. Más moderna. Más moderna. Claro, todo el mundo, después de la Puerta Negra, que la subí a todos lados, la gente encantada con la Puerta Negra, Marina Calabro no entiende nada de tendencia. No va. Demasiado trabajo. No va, no. Demasiado trabajo. La Puerta Negra ya me predispone al drama. A mí me predispones vos al drama. Tenés que actualizarte. Viniste contenta. ¿Qué pasó? Anoche también te mandé un mensaje y no me lo contestaste. Sí, te lo contesté. Esta mañana me lo contestaste. No, mentira. No viste el horario. Lo que pasa es que vos te dormís como las gallinas, querida. Y yo qué culpa tengo si la señora a las 12 de la noche está durmiendo. No sé, la noche para mí es un horario de arranque. De arranque. A Pampito le dejé un mensaje a las 2 de la mañana, por ejemplo. Me lo contestaste 12 y cuarto. Yo te lo mandé 22 y 38. Y me distraje. ¿Haciendo qué de esas dos horas? Dos horas. Me distraje. ¿Estaban en un jacuzzi? No, pero no. ¿Lo estabas con Rolando Barbano? Sí, estaba con Rolando Barbano. Ay, lo viste dos noches seguidas. No. No, ¿y a las 22? Si no contestaste dos horas es que estabas ñaca, 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 ñaca. No, lo que pasa es que lo veo de ratitos cortos. Entonces, si a mí me dejas con el teléfono, yo sé cómo vos. Estoy, claro. Y además tuve majulito ayer. Claro. O sea, salí. ¿Estaban comiendo o en la casa de él? Sí, comiendo, comiendo. Ah, fueron a un restaurancito. ¿Qué comiste? Pizza. No me digas que a la estampa. No, pero no fuimos a un restaurante, comimos a la casa de él. Ah, o sea, compraron la pizza. Sí. Delivery. Vos fuiste después de lo de majul a la casa. Sí. Y de ahí te fuiste a tu casa. Sí. Ya tengo todo el periplo. Todo el periplo. Visita higiénica, que le llaman. Pero ni que estuviéramos en el penal de seis. Ay, es un poco de humor. Sos tan racional, querida. Me gusta decirle visita higiénica. De repente se me vino Mónica Farro. Pasa que te remueva la chaucha. Se me vino Mónica Farro con Juan Suiz, ¿te acordás? Ay, sí, qué mugre. Que te metan los dedos en el ano para entrar. Y sí. Y sí. Te meten los dedos en todos lados para ver si llevas algo. Y sí, un elemento cortado. Yo te digo que ni que estuviera muy caliente. Y si digo, Dios no lo permite. No, no voy a coger. No, no. A visitarlo, sí. No sé. No, te meten los dedos en el ano. Lo tengo virgen. Pero vos estás segura de lo que estás diciendo. Sí. Rolando. No, no está grabando cámara de crimen, sino porque él sabe todas estas cosas. ¿Cómo se lo dedica Rolando? No, porque él sabe del servicio periplo. Yo también se lo dedicás a Rolando. Picla, Santeo. Él sabe del servicio peritenciario. Yo nunca entré a una cárcel en mi vida. Él fue a entrevistar a Robledo. Pucha. Yo anoche le escribí para que me cuente el cuento del peluquero, para no escribirle a Rolando y no molestarlo. Entonces, le escribí a ella para que me diga qué sabía Rolando el peluquero. Y esta me lo contó. Pero hoy al mediodía escuché a la nata y escuché, te iba a decir a tu marido, a Rolando. Y muy bien, divino. Dios no lo permita. Dios no lo permita. Primero me encargo de que él... Está bien. El primer paso es que el asesino se vaya porque nos puede matar a todos. Sí. Pero vas a socorrerlo, porque aparte el pibe estaba vivo, llevó vivo al sanatorio. Llegó vivo al jardín. ¿Alguien sabe por qué nadie lo socorrió? Es raro todo. Y también es rara la escena previa. Y el gobe es un tipo con un arma, por más que no esté apuntando. No haces así, tengo miedo. No te pones atrás de... No. E incluso la víctima... Aparte lo remató en la cara, ¿viste? Viste que la víctima... Sabía tirar el tipo. Tampoco es que asina a... ¿Estarían acostumbrados a las armas? No sé. No sé. Es raro. Es raro. Bueno, hoy hablando me dio una hipótesis. Esperá, ahora decime lo que coincido con Rolo. Apareció Chipola, ¿viste? Estos abogados mediáticos. Y ya tiene abogado el dueño de la peluquería. ¿Por qué? Si no está imputado. Claro. Además no está imputado. No, por eso. Porque él puede decir que no hizo nada, pero la justicia imputarlo. Claro. No está imputado nada. Bueno, ¿qué teoría tiene, Rolando? No, no, no. La tendría que contar él, pero... Pero es bastante escabrosa. ¿En serio? Escabrosa. ¿Qué quiere decir? Un alguito. Un alguito sería que, sobre todo en los 90, ¿viste? No sé si la práctica permanece, pero a veces las peluquerías podían llegar a ser lugares para facilitar otro tipo de cuestiones. Sexuales, droga, ambas. No digo que sea este caso, ¿eh? No, 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 pero bueno... Porque no lo sé. Estaban tomando cerveza, estaban reunidos al pie, ellas con armas. Pero no en términos de facilitar la... No, 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 no. Que venden. Bueno, por eso, por ahí es un ajuste de cuentas. Porque te dicen que él le tenía celos... No lo sé, no lo sé. Pasa un arma y hago así, tengo miedo, se te ve nervioso, te moves. Y él habló un rato largo con el revólver colgando. Y nadie se movía. No. Después las pibas se van para el fondo, este le abre la puerta, la ventana traba, pero se va para el otro lado. Por eso, ¿de qué se quiso asegurar cuando se fue para el otro lado? ¿Con qué los amenazó? Nadie socorrió al pibe. Para mí estaban en algo raro todos. ¿Cuál fue la, vamos a decir, la charla o qué es lo que les decía el asesino? Porque viste que hablaba. Claro. ¿Qué es lo que les decía? Porque no les decía solamente correte. No, no, hablaba. Hablaba. Habló un rato largo. Habló un rato largo. ¿Qué decía? Todavía nadie declaró, ¿no? No. Igual también entiendo lo que dijo Rolo, que el juez, que el fiscal, se está guardando muchas cosas por un tema para que, como el otro está prófugo, para que él no sepa hasta dónde se sabe, porque la televisión la debe estar mirando. Sí, sí, bueno, de hecho, allanaron la casa de la madre del asesino. Habían allanado la del hermano y la de él. El hermano creo que atiende una portería, es encargado de un edificio. Qué drama, ¿no? Un hijo asesino. Igual qué dramático lo del supermercado cuando le dijo a la cajera voy a matar a alguien. Era verdad. Era verdad. Y se cortó el pelo, ¿para qué? ¿Para que la cámara no lo reconozca? No entiendo. Eso no tiene mucho sentido, porque además, compañeros saben quién sos, tu empleador tiene todos tus datos. Hoy hablaban del tema del chiquito, bueno, de Germán Medina, que fue brutalmente asesinado. Decían que, creo que lo contó su pareja, que ganaba 20.000 pesos y que el resto lo hacía con comisiones y propinas. 20.000 pesos es una explotación. Bueno, es lo que dijo. No, no, obviamente que en este contexto ningún periodista le va a estar pidiendo el certificado o el recibo de sueldo. Estaba celoso por las peleas que tenía o que le habría contado el chico muerto a su novio o a su entorno, que como él había entrado hace un año y era muy carismático, viste que hacía muchos videítos en Instagram y que era un chico muy simpático, peinaba a Juli Poggio, ¿sabías? Sí. Soledad Solaro, Julio López. Claro, bueno, como era un chico así que tenía famosos y que había entrado hace un año en la peluquería y como que había acaparado mucho a la clientela que tenía muy buenas propinas y que casi todo el mundo pedía por él. Y como los dos eran coreolistas, sería una escena de celos. Me parece un montón matar a alguien por una propina. Me parece un montón. Por eso es que se empiezan a buscar otro tipo de teorías que obviamente nada ensucia a la víctima. A ver, al dueño algo le dio miedo. Lo ayudó a escaparse y se fue para el otro lado. En todo caso, las sospechas están sobre el dueño. En nada, todo esto que estamos teorizando, que no son más que hipótesis, en nada ensucia a la víctima. El dueño es extraño que no haya hablado ni con la pareja, la pareja del chico. Que no llamó a la mamá de él. No llamó ni a la mamá ni a la pareja. ¿A dónde fue? Cuando lo ayudó a escapar y se fue para el otro lado. Ahí hay algo raro. ¿Vos nos llamás a la madre, a la pareja? Yo voy a socorrer al tipo, pero viste que cae su cuello sobre el brazo del cosa y quedó ahí. Nadie lo asistió, nadie lo ayudó. Me parece de una crueldad. Aparte estaba vivo, se murió solo. Por supuesto. O sea, es tremendo. Pero bueno, qué feo final de semana con estas cosas. Y hoy lo de Rusia a la tarde, ¿no? Es tremendo. Viste que hay una teoría que podría ser que lo hace el mismo, porque viste que hay un camioncito blanco. Sí, siempre con Putin, por razones de antecedentes, está la hipótesis de, vamos a decir, el autoatentado. Ya ha pasado. Zelensky negó, pero además... ¿Por qué Zelensky que tiene al mundo occidental a su favor? Aparte, ¿por qué va a haber una camioneta blanca con una patente de Ucrania en la puerta? De una patente de Ucrania antigua. Eso es ridiculez. Yo voy a ser terrorista y voy a dejar afuera mi auto diciendo que le llegue a Lina a la torre. Sí, es ridículo. Es ridículo. Es ridículo. Después es cierto a nosotras... También puede ser otro terrorista que le quiera endelgar el tema a Ucrania, ¿no? Por eso, porque Christian Martin, viste que es el delegado, bueno, el corresponsal de la nación más en Europa, nos había dicho ya hace 10 días por lo menos, que había informes de inteligencia británicos y norteamericanos que alertaban sobre la posibilidad de que Moscú fuera el foco de mayor riesgo para un posible atentado terrorista en Europa. O sea que ya se había alertado. Lo que pasa es que ahí las alertas, por lo menos desde Gran Bretaña y Estados Unidos, llegaban en relación a la posibilidad del terrorismo islámico. Claro. Eso es lo que nos dijo Christian. Y hoy lo estaba confirmando un escape de Vila desde la redacción de la Nación. Y ahora se tendrá que investigar todo. Y ahora vamos a hablar con Marcelo Cantelny a ver si nos ayuda a entender qué pasó. Pero qué triste todo, hay centenares de muertos. Fue tremendo. Y porque después, con detonaciones, con explosivos, se incendió todo el lugar. Y además el lugar este, para que lo tengo anotado, se llama Crocus City Hall, tiene un shopping al lado. La cantidad de gente que hay a la noche en el shopping, claro. Por eso hay que ver hasta dónde se extendieron las llamas, ¿no? Qué desastre, ¿no? Pero mucha gente no pudo salir. No, cuánta violencia. Y después lo de Kate, pobre mujer, que todas las teorías conspiran iniciativas en su contra esta semana de muerta, asesina y tal, terminaron obligándola a confesar que tiene cáncer. Me parece una crueldad absoluta. Absoluta. Hasta las agencias de noticias que bajaron la foto porque estaba photoshopiada. Cada uno manda y sube la foto que se le cambia el orden. Es como si fuera, no sé, un delito penal. Pero, boluda, quería mostrarle al mundo que estaba bien con los tres pibes. Ese día, yo dije, esta mujer está enferma. Ese día, doma 12-4. No, que estaba muerta, que la mató la amante, que era la amiga de ella. Es una cosa. Tuvo que salir a hablar. Tiene 32, ¿cuántos años? Treinta y pico de años. Treinta y cuatro. Bueno, 32, 34 años. Tres chicos, chicos. Tenían que encontrar la forma de contárselo a los hijos. ¿Por qué te obligan a sentarse en un banco, en un parque, en un palacio? A 42, nos corrigen. A 42, perdón. Igual es muy joven. Es muy joven. ¿Por qué te tienen que obligar a contar que tenés cáncer? ¿Por qué tenés que confesárselo al mundo? Hay un montón de otras personas que... No, y además uno confiesa un delito, ¿no? Y si no querés que la gente sepa que estás enferma y si lo querés vivir en soledad, la obligaron. Y nada más íntimo y privado que... Bueno, y después incluso de la publicación del video y en los comentarios del video, ni leas. Ay, no, ¿qué le ponen? Ni leas. Ay, decime, decime algo. No, 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 no. Cosas, ah, qué importante, ah, a los argentinos nos cambia la vida, uy, ahora no sé cómo... El resentimiento que manejamos, que no puedas compadecerte, porque aparte hay gente que sí, que es verdad, que cree que como ella es de la realeza y que es mega multimillonaria y que es reina, princesa, duquesa o lo que sea, el título nobiliario que tenga, que... Sí, es princesa y será reina. Porque no se tiene por qué quejar, ¿sabés qué? Me parece una crueldad, ¿viste? Hay mucho resentimiento. Y también en redes sociales cualquiera escribe cualquier cosa. Yo leo cada barbaridad, pero ya burlarte de una chica que tiene cáncer. Claro, pero uno piensa que el límite son los hijos y las enfermedades. No, a mis hijos le dicen de todo. Sobre todo los hijos menores de edad y las enfermedades. Para mí los hijos en general y las enfermedades. Para mí los hijos en general, a mis hijos le dicen de todo. Sí, para mí también, a mí no importa si son mayores o menores de edad, si no son públicos. Hay una pelotuda en Twitter, que ni vale la pena nombrarla, que la tengo bloqueada, que a vos también te bardea, que me ha llegado, él cubrió una teoría, viste que a Dieguito no le gusta aparecer mucho en mis fotos o que... Sí, bueno. No le gusta. Y por casa como estoy. Bueno, y cuando aparece nunca, siempre está serio, viste, o cuando yo muestro una historia es casi robada, viste. A mí no le gusta nada. Igual decir que ella dio una nota en Infobae, vino porque le gustó, vino acá un día a echarlo. Bueno, hizo toda una teoría que aparte, primero que ahí te das cuenta que es una discriminadora, de que Dieguito era gay y yo lo tenía escondido. Punto uno, por qué yo tendría escondido un hijo gay y por qué sería un problema ser gay y por qué tenés que hacer una teoría de que el pibe es gay, viste, ya ahí la que queda mal es ella. Y entonces empezó a subir fotos, momentos, no sé, viste, cuando te sacan de contexto, como que Dieguito era gay y yo lo tenía escondido. Aparte esto me lo hace desde que el nene tiene 15 años, que es una cagada para él estar leyéndolo, porque eso te llega, viste, y mamá, yo qué culpa que tengo de que... ¿Y por qué, además? ¿Por qué? Porque de última, si tiene un problema con vos... No, pero ponele, si yo, por qué yo escondería un hijo gay, por qué yo, más como soy yo, que me chupa un huevo todo. Pero además en qué siglo vivimos, por otra parte. Y aparte ella, ¿por qué tiene que aclarar que mi hijo es gay? Y así es todo el día las redes sociales. No resiste el análisis. Pero como te hago esa, te hacen un montón, que si vos estás medio mal o en débil o tenés con un problema, te pega. Y sí, obvio. A mí no me afecta lo que digan las redes. Vos en algún momento de tu vida me contaste que no tenías Twitter porque a vos te jode que te puteen. Yo no tengo Twitter porque no me quiero enterar. Sí, ¿viste? No me quiero enterar. Y la verdad, no me googleo. Yo tampoco me googleo. Tampoco, viste, sé que en el computador de Twitter vos... En la lupita, yo tampoco me busco. Nada, nunca, jamás. No, sé las cosas que me ponen a mí. A lo sumo, viste que, qué sé yo, he sido tendencia por alguna... Y te mirás algo. Además, muchas veces están un poquito troleadas las tendencias, viste, porque ves los textuales. Sobre todo en temas políticos, no sé en temas... Sí, yo últimamente que hice mucho descargo político también, obvio. Y te das cuenta que usan la misma expresión. Sí, sí. Hay algunos shates para hacerte tendencia. Por ejemplo, una vez me pasó que pusieron una foto mía en La Nación y decían, esta periodista, que no sé cómo se llama, dijo tal cosa. Y me atribuía un textual que yo no había dicho y que no era nada que ver. Y aparte, ahí te puedes tener un quilombo. Y entonces todos le decían, es Marina Calabro, es Marina Calabro, es Marina Calabro. Y me hizo tendencia así, ¿entendés? Claro, claro. ¿Hay alguien, me puede decir cómo se llama esta periodista, que acaba de decir, como si te dijera, hay que matar a los osos panda? Ay, es Marina Calabro, ¿dijo eso? Ay, es Marina Calabro. Primero que te lo instala, después te hacen tendencia por una cagada. Claro, sí, sí, sí. Y anda a explicar que no dijiste que hay que matar a los osos panda. Sí, total, total. Y ¿dónde está el TEP? Si yo hubiera dicho, hay que matar a los osos panda, ¿alguien había hecho un recorte diciendo eso? Bueno, a mí en una época, Tawada me endilgaba cuando ella empezó a enloquecer y estar en contra mía y enojarse, y de un día para el otro empezó a decir en LAMP que no era más su amiga, que yo era, aparte, mala persona y traidora. Yo puedo estar loca a pelear, pero no soy ni mala persona ni traidora, vos me conocés, ¿no? Igual estoy muy segura de mí misma. Entonces un día me dio una discusión, me atribuyó que yo al aire había contado algo de su vida privada que no se podía contar. Entonces yo le dije, traeme el TEP. Claro. Ese TEP no existe. Ángel Uribe le dijo, ¿de qué estás hablando, Andrea? Si Janine no hubiera dicho algo de eso en LAMP, lo hubieran levantado todos los portales, porque lo que me dijo, lo que me atribuía era como yo contar una casa que no tendría que haber contado, que no estaba bien. Era título para un portal. Y tú la soy, y más era un quilombo en LAMP. Y yo no tenía nada que ver en el quilombo. O sea, si yo hubiera contado eso al aire, me hubiera levantado todo el mundo, la hubieran perseguido, le hubieran hecho notas, me hubiera puteado otra persona en el equipo con la que soy súper amiga. Alguien te hubiera confrontado, hubiera salido a defenderla. Y ella le dijo, Ángel, nunca contó eso a Janine al aire ni a nadie, porque hubiera sido un escándalo nacional. Entonces, ¿qué carajo? O sea, ella quería buscar la excusa. Pero es difícil defenderte de lo que no decís. Claro. A veces es más difícil que defenderte de lo que decís. Ella se fue delando viéndome por eso, y yo no le hice nunca. Y no le habrán hecho un teléfono descompuesto, un pedido, le dije. No, Andrea tiene esas cosas. También un día se calentó con Ángel, después conmigo. Yo al principio lo intenté, después la perdoné, la banqué, ¿viste? La dejé pasar, porque yo soy muy tremenda. Y ella a mí me dijo cosas tremendas y nunca la encaré al aire. Me daba lástima, me daba como... Y después entendí que le pasó lo mismo con Mariana Abrey. O sea, cada tanto tiene que odiar a alguien. Después odió a Caro Molinari. Todo era celos por Ángel. Caro, yo, Mariana, por amistad. Cada tanto se busca un odio y lo persigue, ¿viste? Lo persigue. Y un día me di cuenta que era odio perseguido. Eran celos. Claro, supongo. Entonces, se la dejé pasar, no la encaré. Yo en el fondo la quiero. Pero ella, un día le dijo a Ángel, bueno, mostrame el tape. Yo la burlé con ella en mi fama y siempre fue excelente, compañera. Es que es buena compañera, es re laburadora, pero ella durante hace unos años que empezó a cambiar un montón y cambiar para mal, ¿viste? Qué loco. Y, bueno, así como cumplió un ciclo en LAM y terminó pasando con Mariana, fue como se fue desgastando todo, ¿viste? Cuando algo se desgasta por todo lo pasado. Lo que pasa es que, claro, cuando las relaciones personales empiezan a mezclarse. Claro. Yo no mezclo la relación personal mía con vos acá, por ejemplo, yo acá estoy haciendo un pase con vos. No, y nos ha pasado mil veces que dijiste algo que no me... Y vos me llamaste, pero yo no me desdije al aire. Sí, total, total. Y yo no te retiré el saludo, ni te grité. No, porque bueno, tampoco te endilgué nada. Ella, teóricamente, lo que me endilgaba era feo, o sea, era como vos me vendiste en una data que no tendrías que haber contado. Yo nunca conté un secreto tuyo. Por dónde venía. Si yo hubiera contado ese secreto de Andrea, hubiera sido tapa de un portal. Claro. Y estaría el tape. Claro. Y alguien lo hubiera levantado vos. Más claro que eso es imposible. Lo hubieras levantado vos para tu columna de la nata. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Sí. Me pasó con un periodista muy conocido que un día vivís hablando mal de mí y haciendo operaciones en mi contra. Y yo le quería hacer entender, si yo, con lo famoso que sos, y habiendo compartido o compartiendo lugares de trabajo, dijera de vos las cosas que vos decís que digo, ¿sería título en todos los portales? Claro, por eso. Googlealo. Si vos googleás y me traes un solo título donde diga Marina Calabró destrozó A, yo te banco en que estés enojado o si querés te pido disculpas. ¡No pasó! No pasó, no ocurrió. Por eso esas cosas ya no me justifico. Yo cuando empezó a pasar, yo a ella le juré por todos los santos. A mí me da bronca que me digan que digo lo que no dije. Me da río bronca. Bueno, yo a ella le juré por todos los santos que no lo había hecho. Le dije, decime dónde. O sea, me puse como a disposición. Y después de un día dije, ¿por qué yo me tengo que estar humillando por algo que no hice? A mí cuando me llaman y me dicen, ¿vos dijiste? Le digo, ¿vos viste el programa? No. Ah, bueno, miré el programa y después charlamos. Y pedime disculpas. Bueno, la gran Moldaski. Claro. ¡Hiciste mierda mi programa! ¡No! Y digo, yo pensé que me ibas a llamar para agradecerme lo conceptuosa que fui con tu trabajo. No, y el programa fue todo lo que yo dije que fue. Aburrido, ñoño, predecible, una copia de todo lo que ya se hizo. Y bueno. Y nunca me imaginé que iba a medir tampoco lo mismo y le deja muy, estaba bastante bien. El programa es muy aburrido. No lo vi yo igual. No es culpa de Moldaski. Tarde, pero llegué. Me dice Rolando que terminó de grabar. Ah, contanos, Rolando, ¿cómo era lo que le teníamos que preguntar de las visitas higiénicas? Ah, contanos cómo es el tema de la visita higiénica en la cárcel. Porque Janina dice que... Te meten el dedo en el ano. Eso dice Janina. Y Diego queda preso y yo lo tengo que ir a ver. A mí me revisan los agujeros. Quiero saber eso. Rolando, si no me acompañas vos y que te lo metan a vos el dedo. ¿Y por qué ligó el pobre? Y si vos sos periodista y vas a hacer una nota, no te meten un dedo en el ano, ¿no? Y que nos conteste todo esto. Yo ahora tengo el tema con el dedo en el ano. Y me encanta decir dedo en el ano. Lo dije 49 veces. Es como la publicidad. ¿Vos viste la publicidad? No, ¿cuál? Una que te vende algo antiemorroidal, obviamente. Ah, sí, ya sé cuál es la última. Es medio asquerosa. Pero la de Lourdes Sánchez... No, la de Lourdes Sánchez... Es como más llevadera. Claro, como la ves a... Te late el ano. Y yo ahí dije, ¡ay, boluda! Lo que debe ser, mi amor a mí. Que te lata el ano. Me lo imagino. Bum, 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 bum. Sí, ¿por qué dice que te late? Pero qué fuerte, ¿no? Vos no podés decir tampoco te late el ano. No, 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 no. No, esa publicidad no te la hago ni por todo el oro del mundo. Te estoy pidiendo que me digas, me late el agujero negro, me late el orto. No, vos pensás que a la persona que... Decís, me late el ano. No, de ninguna manera. No decís ano públicamente. Y si tenés que contarle que a alguien se le rompió el culo, ¿cómo hacés? Primero, ¿por qué contaría eso? Y porque la operaron, porque le suturaron el ano, porque tuvo un... Dame un ejemplo. Porque se desgarró. Janina La Torre estaba corriendo por la calle, se cayó, se abrió de piernas, se les desgarró. El ano la tuvieron que coser. ¿Cómo lo contás? Janina La Torre estaba corriendo por la calle, se resbaló, porque es medio tarada, no sé. Ah, o sea, me dice tarada y no dice ano. La poncho a tu madre, nana puta, dale, vamos. Bueno, entonces se abrió de piernas y tuvo un desgarro en la zona íntima posterior a la vulva. Y decís vulva y no decís ano, sí es lo mismo. Pero vulva es una palabra elegante, musical, tiene musicalidad la palabra vulva. Sí, vulva tiene musicalidad. ¿Vagina decís? Ay, no tiene musicalidad. No, no tiene musicalidad, no. Cuando vos tenés relaciones sexuales, decís, ¿hablás? No voy a, no voy a hacer declaraciones. Sí, hablás. A ver, mírame, mírame, mírame. Contéstame con los ojos. ¿Hablas cuando tenés relaciones sexuales? Sí. Escucha, pero vení, mírame. ¿Pero hablás a mi pequeño retoño vulva o decís, métemela que tengo la concha ardida? ¡Ay! Voy a hacer huelga de brazos cruzados y micrófonos caídos. No, decíme, escucha, decíme, no voy a decir nada. Mirame a mí los ojos, que decís chanchadas o hablás toda correcta. Qué secativo, pobre tipo, se le va a bajar, que tome Viagra. ¿A vos te parece? ¡Ay! ¡Lo contestó! Decís, vení, chupamela. ¡Ay, Janina! ¡Basta! Sosegate, moderate. Ay, sosegate, moderate. Pónemela por acá, entra por acá a la izquierda. Gastón, te lo pido, por favor. No, Gastón es como yo, le encanta todo esto. No, no sé, si le encanta yo lo veo colorado ya. No, 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 yo estoy antes que vos con Gastón porque yo vengo de dos años, Amora. Vos sos nueva. ¿Gasti? Sí. Pará. Estoy sola. ¿Quién es tu preferida de la radio? Decí la verdad. Mirá lo que te dice, ¿quién es tu preferida de la radio? Me ama. Y bueno. Antes que a nadie. Está bien. Amor. Se nota que no te padece. Claro. No, si le digo barbaridades a... ¿Sabes las cosas que le dije a Martín Fernández Cruz hoy? ¿Qué le dijiste? Barbaridades, porque Bardín Fernández Cruz es como vos, es un pelotudo, que no dice poronga, no coge. O sea, es un hombre elegante. A la mujer le dice, es elegante. Elegante. Para mí son aparatos. Que hace un culto de buen uso del idioma. Pobre barbano, con lo puerco que debe ser, porque me da trash, barbano. Bueno, cuesta. Tengo razón, no me decís que no. Bueno, hoy a Martín nada, le pregunté, le dije, bueno, estás en ninguna situación mirando algo y se te para, bueno, pero yo con él tengo más poder. Lo chustié tanto que me terminó contando que se le para en el gimnasio. ¿Para qué? No paré hasta encontrar la foto con el pito parado en el gimnasio. ¿Y estaba? Sí. Bueno, si hay prueba documental, ya ahí estás exceptuada, porque es la evidencia. Es la evidencia. Lo incomodo todo el tiempo. Bien. Y vos sos feliz, disfrutás. Yo a él no le incomodo porque a él no le jode nada de lo que yo digo. Si yo le pregunto algo, seguro me lo contesta, Gastoncito, que es el mudo de mi programa. Pobre el mudo de intrusos. ¿Pasó a mejor vida? Síguete. No, no, sigue, sigue, sigue. Me dijeron que lo borraron del chat. Yo no lo sabía. Que te vuelan del chat, ¿qué quiere decir? Tipo, como que te marcan un precedente. No tengo la menor idea, nunca me volaron de un chat. ¿Contestó Barbano lo del dedo anal? No sé, está distraído, me parece. No nos da ni bola, Barbano. Lo que pasa es que estaba grabando cámara del crimen. Ah, no nos viste, se lo grabo por acá, porque me parece que nos abandonó. Bueno, que lo conteste y me voy. Claro, Yanira quiere saber si para hacer una visita higiénica en un penal, la revisión incluye las partes insondables. El ano, Barbano, porque no dice ano. No. ¿Te meten el dedo en el ano cuando vas a hacer la visita higiénica? Ahí está, se mandó. Ay, las partes insondables. ¿Partes insondables? ¿Qué es una forra, vueltira? ¿Qué querés que diga? Ay, no, es secativa. Bueno, no para todo el mundo, evidentemente. Ay, Dios. Bueno, ¿qué más? No, no se ríe. Bulba es una linda palabra, dice una. Pienso igual. Chicas, que estamos en Semana Santa. Ay, bueno, vos sos peor que Marina Calabrope. Pensar que es un pecado de cirano es tremendo. No, pero no estamos en Semana Santa. No, pero igual, viste, ya, aunque estemos, chicos, ya es una exageración. No, la semana que viene, pero qué con una semana de anticipación. Por lo más, Yanira, me cago de risa. Estamos en el periodo de cuaresma, eso sí. Pobre Marina. Flor Viña, no sé qué pasó. Pobrecito. Ah, porque vos dijiste, ahora la atiendo a Flor Viña. Y ya la atendí bastante antes, ahora vamos de nuevo. Pablo, dejala más tiempo a Yanni. Flor, jaja, Flor Viña. Bueno, mientras contesta a Barbano, Flor Viña. Flor Viña. Flor Viña en el contexto de que largó su último tema, que se llama Puedo Solita, cómo le gusta victimizarte. Yo ya con estas cosas autorreferenciales, estas boludas que quieren cantar. Además, puedo sol... A ver. Además, ¿en qué país nació Flor Viña? ¿Dónde nació? En Andalucía, en La Coruña. Subí, dale acá. Todas acaban, mientras están acá. Aunque las noches se han pesado sin tus caricias. Y ahora, no pegó un hit todavía, que deje de cantar. Diez temas, Wanda. Canta mejor que Wanda. Bueno. Porque Wanda canto yo. Que era, mani, 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 yo puedo facturar. Malísimo. Facturando, facturando. En el contexto de esto... Escribe Rolando, ahora te cerrado con eso. Ahora primero terminamos con Viña. En el contexto de este tema, viste, guionotas y a quién criticó Sabrina Rojas. Me pareció de una bajeza que se terminó separando de Luciano por ella, que lo intentó. Primero, que nunca se quiso vincular. Flor Viña es una chica rarísima que no se vincula con nadie. Con esto el título para mí es, Biciconte tenía razón, es oscura, es zorra, va por atrás. Porque te acordás que todo el mundo la atacaba a Biciconte porque es peleadora y va de frente. No, pero lo que le hizo Viña a Marzol y lo que le hizo a Lourdes Sánchez... Fue de una hijo de putés tremendo. Y esto es lo mismo. Si lo hacemos vos o yo, nos cuelgan en la Plaza de Mayo. Aparte a ella, tuvo Romero... Lo que le hizo a Lourdes Sánchez. Los rumores con Pedro. Le cagó la vida a Matinab, lo cagó quieto. Ni siquiera me importa la vida de Flor Viña. Digo que en ningún contexto vos podés exponer la intimidad de Noelia Marzol como lo hizo adelante de su marido y de sus hijos y de nadie. Y la de Lourdes Sánchez con el Chaco Prada. Pero es mala. Es mala. Es mala. Sí. Y ahora se intimiza, dice que... Bueno, además de que puede solita. Después que al pibe lo dejó como un boludo. Le metió unas bañaderas con Barbie. Le teñó el pelo. Bueno, que se joró, Villanina. Lo típico del futuro andropáusico. Viste, ve una concha joven, la pija. Bueno, que se joró, ve por nabo. A ver, yo creo que se separaron justamente por esto. Porque en el fondo al principio se volvió loco. Esta le hizo el helicóptero. Se cagaron de la risa. Trinky, trinky, culito, conchita. Y un día dijo, esta tiene 20. No le llega la guantanque. Yo soy un señor de casi 50 con dos pibes y una vida y una trayectoria. Y estaba... Viste que hay veces que el hombre hace boludeces cuando está caliente. Y él hizo todas las boludeces juntas. Lo que hizo en la bañera con las Barbies a mí me dio vergüenza ajena. A mí también. Patético. Raro. Y ahora ella, para promocionar el disco, que Sabrina Rojas, obvio, que es una señora y no le va a contestar. Que aparte Sabrina Rojas, yo ya mil veces lo intenté. No quiere saber nada con Luciano Castro. Porque para mí era la pareja divina. Yo a María que vuelvan. Dejó como... Ella tuvo algo que ver. Yo intenté. Nunca intentó. Lo intenté todo con Sabri. Ensema, nunca intentó. Nunca intentó. No, ni estar buena con los hijos. Porque nunca ni les dio bola. Eso yo lo que se me meto ahí. Lo que digo es, es la madre de los hijos de tu novio, ex novio. Ahí hay algo inconcluso. Lo dejó todo picando. Pero además, ¿en qué lugar pones al tipo? Si el tipo corta una relación por la ex mujer. Entonces, el problema es el tipo, no es la ex mujer. El título es Biciconte tenía razón, Florvinia es mala. Y que deje de cantar porque los 10 temas son una verga. Y se merece que nadie la escuche por las cosas que está diciendo de las mujeres. Porque aparte se la agarra con todas mujeres. Horrible. Y después se hace la buena y la sorora. Viste que va por la vida de... Sí, y siempre es lo mismo. No, no. Sí, Sabrina sí tuvo que ver. Fue ella. Sabri, Lourdes. Pero no voy a hablar. Si ya hablaste. Si ya la tiraste abajo de un camión. ¡Torra! No, no me gusta. Ahora quiero saber lo que dijo Barbaro Delano y me voy. No sé, porque en dos segundos no puede ser nada interesante. Sí, te revisan hasta la última cavidad de tu cuerpo. Amor. ¿Para qué lo voy a poner que no sea en por un y medio? Ya lo entendí. Sí, te revisan hasta la última cavidad de tu cuerpo. Se me cerró el orto. Me voy. Anda, porque es doloroso. O sea, que si Diego va a sopre, yo no voy. Yo tengo el culo virgen. Imagínate, me llega a meter un pedo en el ano una hija de puta policía con un machete. Porque es una mina la que te lo mete, ¿no? Pero con un machete. No, digo, porque lo tiene colgando. Bueno, le mandamos cigarrillos. No fuma que empiece a fumar, querida. Listo, tal cual. Le mando un vape. Ahí está. No, muy caros cigarrillos. No, cigarrillos. Pero ya los de tol, los cigarrillos también son caros. Un chocolate. Un bisnique nevado. Se chupa el dedo. Chau, chicos. Hasta el lunes. Chau.